Directamente desde Colombia, la doctora Andrea Manjarrés, psicóloga, ¿verdad? Y que nos va a tratar el tema de la crisis de salud mental y conducta violenta. Así que, buenos días, doctora. Bienvenida. Bien, estamos presentando algunos inconvenientes. Recuerden que es una conexión vía directa desde la República Dominicana con Colombia, que es donde está ubicada ahora mismo, la doctora Andrea Manjarrés, con quien trataremos el tema sobre la crisis de la salud mental y conducta violenta. Especialmente a propósito de lo que está sucediendo ahora en la República Dominicana, algunos hechos de sangre, ¿verdad?, que se están discutiendo. Y vimos ahí que le pusieron un año de prisión preventiva a esta señora, ¿verdad?, que supuestamente decapitó a su hija. Es un hecho interesante que debe ser objeto de estudio. Pero ya está la doctora conectada. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo por acá con ustedes. Y sí, Warner, como estabas comentando, realmente hemos estado viviendo en las últimas semanas unos casos muy violentos, sí, muy, muy violentos, donde desafortunadamente los que han perdido la vida en especial son niños. Y entonces acá vuelve a caer el tema de la salud mental, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Hay una indiscutible relación entre salud mental y violencia social y familiar. O sea, esto tenemos que tenerlo claro. Las instituciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, desde el 2020 encendieron sus alertas, se le dijeron a los gobiernos del mundo, estamos en una crisis, tenemos que hacer algo, pero lamentablemente no se estaba haciendo, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, o sea, cuando se prenden las alertas, por ejemplo, ahorita que estamos con lo de la viruela del mono, entonces todo el mundo, ¡ay, qué pasa! Y ahí buscamos expertos y ahí salen los ministerios de salud a manifestar su preocupación, pero cuando se está hablando de salud mental, hay silencio, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que en muchos de estos casos, no solamente el caso muy lamentable de esta chiquita de seis años que pierde su vida decapitada a manos de su madre, sino también el caso de esta otra niña que su madre se lanza junto con ella y pierden ambas la vida, también con un tema de abuso sexual de por medio, al parecer, entonces tenemos problemas de salud mental, de base, ¿sí? Y acá tenemos que entender algo. Primero que todo, aplaudo las iniciativas como de la senadora de ASUA que está con todo el deseo de decir la parte en la cual que se creen centros de salud mental muy importantes, pero vamos a recordar algo. O sea, hay tres momentos o tres niveles de atención cuando hablamos de salud mental. Uno es la salud mental primaria, ¿sí? Lo que es la promoción, que es donde debe concentrarse el grueso de los recursos, incluso humanos, públicos, económicos, y es cómo evitamos que las personas lleguen a desarrollar trastornos de la salud mental. Que una persona esté a tal grado de desconexión que pueda quitarse la vida, quitar la vida a su hijo, a su hija, hacerle daño a otros, hacerse daño a sí mismo, ¿sí? Entonces, promoción de la salud mental, todo lo que hemos hablado de educación emocional, ¿sí? Segundo está cuando ya tenemos esa duda de si esa persona tiene un trastorno de la salud mental, tenemos que pasar a nivel 3, donde ya hay especialistas que le tratan, psicólogos clínicos y psiquiatras. Ambos o alguna de las especialidades según sea la situación. Entonces, allí es donde tenemos que activar estos centros especializados de salud mental, pero en el primer nivel lo que ha funcionado más de que la gente pueda ir en un sitio es que los profesionales vayan a las comunidades, que también se haga una verdadera psicoeducación desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, desde las empresas públicas y privadas. Esto es parte, incluso de esto de prevención de riesgos laborales que está muy bien legislado y regulado en República Dominicana. Entonces, tenemos que tenerlo claro. Y un tercer momento de cuando una persona ya ha sido diagnosticada, ya se le sacó de esa crisis inicial del diagnóstico cuando se pasó a segundo nivel, pero hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento, ¿para qué? Para evitar que esa persona vuelva a traer recaídas, vuelva a ponerse en riesgo, vuelva a poner en riesgo otras personas y allí sigue siendo un nivel especializado, ¿no? De seguimiento de psicólogos clínicos, es decir, aquel que tiene maestría o doctorado en el ámbito y de los psiquiatras, médicos psiquiatras, que son los únicos que deben medicar, que también aquí me permiten, pero otras especialidades del área de la medicina, neurología, cardiología, muchas veces se me dice, tómate este antidepresivo, este ansiolítico y trata de cogerla suave. No, no, no. Usted remita al especialista, así como lo remiten cuando le corresponde su especialidad. Sí, eso también es muy importante. Sí, muchas veces no le damos la relevancia. Ay, eso se le pasa. Eso lo que le falta es un chin de vacaciones. Se toma esta pasita. No, hay que darle el seguimiento correspondiente, como lo hacemos con cualquier enfermedad de salud física. Sí, además tener clarísimo que mente y cuerpo son uno solo. Por eso hace muchísimo tiempo estamos hablando incluso del concepto de salud integral. Sin salud física no hay salud mental. Sin salud mental no hay salud física. Muchas de las alteraciones en los comportamientos, incluyendo situaciones agresivas, pueden estar atados a situaciones hormonales, déficit de litio, un problema en la tiroides. Sí, muchas situaciones, incluso tumores en el cerebro generan alteraciones, generan visiones, generan que las personas tengan alucinaciones auditivas y visuales, que escuchen voces que les diga que le hagan daño a otras personas, a sí mismas. Entonces, por eso es que tenemos que abordar de una manera bien integral cuando las personas tienen ciertas manifestaciones. Sí, lo mismo, cuando llegan a salud mental y la persona no es que me duele la cabeza y escucho una voz yo de una vez, oye, ve para la neurología, que te hagan un chequeo completo y vamos a descartar que no vaya a haber ningún problema. O la depresión, pero te vamos a endocrinología, hazte un chequeo completo, no va a ser que tengamos un problema hormonal. Entonces, ese trabajo integral que debe tener muy buenas coberturas es muy importante. Pero el que lleguemos a las calles, los profesionales tenemos que estar con las comunidades, no solamente en centros. Y aquí vuelvo e insisto con algo. Algunos de nosotros tenemos muy buenas propuestas para cómo hacer un abordaje a gran escala en la República Dominicana de la Salud Mental con modelos científicamente validados que han dado excelentes resultados en otros países como Brasil, Francia y el mismo Estados Unidos ha generado una política de salud mental pública formal desde la terapia comunitaria integrativa. Pero no nos escuchan. Y uno dice, bueno, ¿y a quién es que hay que llevarle el mensaje? Ni siquiera como academias tampoco, ni como Universidad Autónoma de Santo Domingo hemos tenido ese eco suficiente de los aportes que queremos dar porque hay que reinventar y crear políticas de alto impacto. Además, desde luego, de la creación de más centros de atención especializados en salud mental que obviamente lo necesitamos. No estoy diciendo que no. Pero la otra parte que involucra al total de la población, a los millones de dominicanos, no tenemos nada, no tenemos una política de salud mental clara que esté un programa de educación emocional en las comunidades. Y cuando hablo de comunidades, no solamente hablo de las comunidades vulnerables, no solamente estoy hablando de los barrios, de personas de bajos recursos, del campo, no. Estoy hablando de todo tipo de comunidad. Incluso en las personas también con muy buena capacidad adquisitiva. No tenemos educación emocional. No sé si quieran hacer alguna pregunta o sigan dando en el tema. ¿Cómo estás? Muy bien. En el reciente hecho ocurrido en Santo Domingo por una médico y militar. Creo que si llegó a tener la capacidad de ser médico y ser militar, tenía una inteligencia promedio, aceptable. ¿Qué ha pasado en esta mujer? ¿Y si existe alguna propuesta de parte de la comunidad de psicólogos que usted pertenece para, junto a la procuraduría, estudiar a este caso en este momento? Bueno, para saber específicamente qué hay en este caso, pues realmente tendría que hacerse un abordaje, que en este caso lo hacen los psicólogos jurídicos y forenses. Existe una especialidad que se dedica a eso, a poder evaluar, poner en práctica todos los conocimientos que tenemos, en este caso una evaluación de perfil, de personalidad, de perfil conductual, de estabilidad emocional y demás, al servicio del proceso judicial. Es una especialidad que, bueno, en República Dominicana digamos que todavía es una bebé, digamos que hasta ahora está cogiendo fuerza, aunque tenemos colegas preparados en el área, pero digamos que términos de la cantidad son pocos, pero sí que hay colegas en República Dominicana con esa capacidad. El colegio, el codopsi, se ha ofrecido a trabajar, incluso dio unas declaraciones el día de antes de ayer la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos hablando de ese caso y de todos los demás, o sea, indiscutiblemente hay un problema de salud mental de base y lo triste es que muy probablemente si tuviéramos un sistema distinto se hubiera detectado que esta señora no estaba en sus cabales y que podía ser un peligro para ella o para los otros que estaban a su alrededor y desde luego los niños a ser seres indefensos pues desde luego siempre son los más vulnerables. pero como no existen los mecanismos adecuados fíjate algo o sea, algo en lo que hemos insistido mucho por ejemplo carreras como la medicina como la psicología donde hay tanto poder sobre otro ser humano debe de incluir en todas las universidades públicas y privadas una muy buena evaluación psicológica porque tenemos que detectar eso ¿sí? entonces en eso hay que estar claro y pasa lo mismo con los militares ¿no? pues veremos que si sabemos que son personas que van a tener armas tienen que tener un buen examen de salud mental bueno doctora gracias por su información y gracias por compartir con nosotros como cada jueves era la doctora Andrea Mangarrex ¿no?